Hola soy Felipe y en este vídeo vamos a aprender cómo calcular o cómo determinar la elasticidad cruzada de la demanda, que la representamos normalmente por EXY. La elasticidad de la demanda nos mide los cambios en la demanda de un bien ante los cambios en el precio de otro bien con el que estemos realizando el análisis y esto nos demostrará si los dos bienes de los que estamos hablando son sustitutos o son complementarios. Recordemos que un bien sustituto son los bienes que sustituyen en uso a otro bien, como por ejemplo un jugo de naranja con un jugo de mora o un perro caliente con una hamburguesa porque ambos son comidas fritas, etcétera. Cualquier bien que sustituya en uso o en funcionalidad a otro bien es un bien sustituto y un bien complementario son los que tienen que consumirse de manera simultánea para poder satisfacer una necesidad, como por ejemplo el café con el azúcar o un automóvil con la gasolina, etcétera. Si tienen que consumirse simultáneamente para que funcionen son bienes complementarios. Ahora los resultados después de calcular la elasticidad cruzada de la demanda son que si nos da positivo el número es un bien sustituto y si nos da negativo es un bien complementario. También si la elasticidad cruzada de la demanda da positiva significa que es elástico, es decir que la relación es muy estrecha, que lo que ocurra con el precio del uno influirá mucho en las cantidades demandadas del otro. Si es unitaria significa que los cambios son proporcionales, en la misma proporción en la que cambia el precio cambiarán las unidades demandadas del otro bien y si es menor que uno es inelástica, lo que implica que aunque cambie mucho el precio del uno no tendrá casi impacto en la demanda del otro, es decir que hay muy poca relación. Recordemos que esto de elástica unitaria o inelástica se analiza en valor absoluto, es decir, si da menos uno diremos que es unitaria porque sólo analizamos el valor absoluto del número. Bueno, la fórmula con la que determinaremos la elasticidad cruzada de la demanda es la variación en las cantidades divididas entre las cantidades principales, esto lo dividimos entre la variación del precio entre el precio inicial. Recordemos que las variaciones las calculamos de una situación final menos una situación inicial, esto quedará mucho más fácil de entender con un ejemplo. El problema nos dice, cuando el precio del bien Y es 400 dólares, se demandarán 50 unidades del bien X, pero cuando el precio del bien Y aumenta a 450 dólares, la demanda del bien X es de 60 unidades. Determine la elasticidad cruzada de la demanda y comente qué tipo de bienes son estos entre sí. Muy bien, ya nos está dando todos los datos que necesitamos. Un precio 1, es decir, cuando el precio del bien Y 1, es decir, el precio inicial, es de 400 dólares, las cantidades demandadas de X, las primeras cantidades, serán 50. Pongo estos como subíndice para que sepamos qué datos estamos utilizando. Ahora, cuando el precio del bien Y, es decir, un precio Y2, es de 450 dólares, las cantidades de X también cambian, pasando a ser unas cantidades X2 de 60 unidades. Ahora, reemplacemos eso en la fórmula y descubramos la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda, ya nos había dicho que son la variación en las cantidades, es decir, 60, que fueron las últimas cantidades adquiridas, menos 50, que fueron las primeras cantidades adquiridas, entre las primeras cantidades, que son 50. Esto lo dividimos entre la variación en los precios, que es 450, que fue el último precio de Y, menos 400, que fue el precio inicial con el que comenzamos el ejercicio, entre 400, que de nuevo es el precio inicial. Y vamos resolviendo poco a poco para entender. Primero, realicemos las restas, de donde obtenemos que nuestra elasticidad cruzada de la demanda es 10, que salió de la resta del 60 menos 50, entre 50. Todo esto dividido entre 50, que salió de la resta de 450 con 400, entre 400. Aquí podemos aplicar la ley de la oreja. Si no sabes qué es, es que podemos multiplicar el 10 por el 400 y eso lo dividiremos entre 50 por 50. Forma como una especie de oreja y por eso se le llama así. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda nos da como resultado 10 por 400, por la ley de la oreja, entre 50 por 50. Realizamos estas multiplicaciones, y obtenemos que la elasticidad cruzada de la demanda será igual a 4000 entre 2500. Al realizar esta división, el resultado final, y definitivamente nuestra elasticidad cruzada de la demanda, nos dice que es 1,6. Ya que es positivo, podemos decir que el bien X y el bien Y son sustitutos. Es decir, que mientras más aumente el precio del bien Y, más se comprará del bien X. Imagínate que quieres comprar dos tipos de zapatos que son muy parecidos, pero que se sustituyen entre sí. Zapatos deportivos. Y los unos se ponen mucho más caros. Obviamente vas a optar por adquirir los más baratos. Y bueno, también como es superior a 1, podemos decir que es elástica. Lo que implica que la variación en los precios del bien Y, tenían mucho impacto en que se comprara o se demandara el bien X. Y bueno, así termina este sencillo video. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y seguirme en mis demás redes sociales que se encuentran en la descripción del video. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau.